¡Papá! ¡Hola! ¿Esa es mía? ¿Esa es tuya? ¿Una toda? ¿Tú vos dos de allá? No ¡Epa! ¡Eso es yo, papi! ¿Qué es? ¡Papí! ¡Papí! ¿Qué es, eh? ¿Le gustó algo o no? ¡Nada! ¿Y quién falta? ¿Quién está? ¿Quién falta, Tiago? ¡Escucha, escucha! ¿Quién está? ¡Es la mamita! ¡Sí! ¡Vamos a saludarla! ¡Te lloré! ¡Vos la tenés que cuidar! ¡Huya! ¡Huya, papi! ¡Hola, papi! ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Vale. ¿Pero cómo se llama? ¿Sofía? ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ven! 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 ¡Ese es para vos! ¡Te lo trajo Sofía! ¡Ah! ¡Le tenemos que ver lo que le trajo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Una bicicleta! ¡Uuuuh! ¡Una bicicleta! No! No sé qué se muestra. ¿Quién te la trajo la bicicleta? La hermana. La hermana. Yo la tengo que ajustar después. ¿Estás contento? ¿Eh? A ver, anda, a ver cómo sonás, dale. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que tocamos, hermanita! A ver. ¡A ver! ¡Ay! 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 ¿Qué tal? Ha chocado todo. Ha chocado todo. Cuando aparezca todo. Cuando aparezca todo. ¿No podes salir a Claudio en Virgen? ¡Sí! ¡Wow! Si era así te cojas... ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué le vas a decir gracias a Sofía? Hola. Hola. Gracias, Sofía. Che. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué bici, eh! ¡Más chula! Pobre, no tiene lugar para andar. Mañana, si no llueve, vamos a andar. Y ahora, cuando los niños se porten mal, vamos a hacer un primer plano. ¡Ah! ¡Vale! ¡Sentate ahí al lado de papá que le vas a hacer un pavale! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Sentate! ¡Sentadito! ¡Sentate que vos también sos medio chiquito, eh! ¡Uy! ¡Despacito, eh! ¡No toques a mí! ¡No, ya te ayudo, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Sí, ya te ayudo! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Sofía! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡La querés mucho! ¡Salí la mamá! ¡Vale! Bueno, papi, te ayudo, papi, te ayudo. ¡Vos solito no, eh! ¡Hay que ayudarte! ¡Mirá! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mir yo! ¡Dale un petón! ¡Mirá! ¡Despacito la calcita, hijo! ¡Despacito! ¡Mira! ¡Sí! ¡Aquí no, mi amor! ¡Aquí así la carita! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Ay, muy bien! Es muy petita, ¿viste? No, ¡no, no! ¡Te lo fuerte no! No pasa nada Es que pasa que es muy chiquitita Es muy petita, hijo Tiene pupa ¿Dónde? A ver, mira, la agarro yo ¿Qué quieres? ¿Una de estas querés? Sí No, no paga el forzamiento Tampoco ¿Te da gana la tela? Dos viejos tuvieron un niño Casi increíble ¡Ay, qué hermosa familia! ¡Ay, qué hermosa familia! Los locos Adams ¿Viste? Porque se vio a vos Vení, dale un poco ¿Qué carajo es? ¿Qué le da? ¿Qué le importa? ¿Quiere que me miraste o no? ¿Quiere que me miraste o no? ¡Papá, papá! ¿Hola? ¡Ey! No, Vanina, mi amiga, ¿qué te da? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Vale, 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 ahí le digo Son los padres de Xenia que se dejó el jarabe de ator De Xenia Ah, no sé Pero ahora yo no puedo bajar Vale, ahora bajo No, pero no baje, Vaní, decíle, pará Decíle que suba, pará Ay, cobre. Vas, voy yo. ¡Dame! 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 ¿Seguro? No, seguro. No, tenemos la cuerda. Sí, me la voy a cobrar, pero... Ah, tenés una cuerda o no? Dale, baja. No, seguro. Pensá que todo lo que hago yo siempre voy a sacar un redito. Hola. Gordo, baja. No seas así. Hola, Nene. Escuchame una cosa. Va. Que yo no puedo bajar. Tengo un amigo... Tengo un amigo que está acá arriba y tenemos una cuerda. ¿Querés atarlo en una cuerda que está ahí abajo? Sí, sí, porque así no te jodas. Mirá. Está colgada ahí. Estoy cansada. Es que recién bajamos. Aparte, no nos tuvieron que operar, que tuve un rollo. Bueno. Después les contaré. Mirá. Te abro la puerta y al lado de la escalera hay una sopa. Hay una cuerda colgando con una bolsita. A ver. El hermano mayor más guapo. Saludalo a tu hermanita. ¿Eh? Mami, ¿dónde se abre? ¿Cómo dónde se abre, Andrés? La puerta de afuera, boludo. ¿Con la llave? Con la llave, Andrés. ¿La puerta para que entre esta gente? No, no. Está abriendo ella. Yo le paso la llave. Asomate. Yo ya les abrí. Y ellos en la bolsa te van a meter el coso y vos lo subís. No, para dejar de filmar la situación. Ay, dejá la situación. Ay, no sé. Ay, no sé. Un botón ahí por acá. Uno redaldito. Este. El señor. Estaré en el בא de color. Vamos a ver. Si hay un botón ahí. Vamos a ver. ¡Gracias!